Buena, buena balada la de Víctor García. Los bizcochitos de G6, pues van a vivir una experiencia inolvidable. Será el próximo fin de semana cuando presenten su show interactivo con delfines y lobos marinos. Esto en un parque del sur de la ciudad. Ahí lo tienen, música, show, animales, diversión. Una cosa maravillosa. Y miren los...